En el Salón de Ginebra, DS presentó varias novedades, pero sin dudas, la más importante es la del DS7 Crossback, un SUV de lujo que llegará a la Argentina. Aquí a mi derecha tenemos el DSV02, el auto de carrera de Fórmula E desarrollado por DS Performance y Virgin Racing, y nuestros dos pilotos que ustedes conocen muy bien, que han estado conduciendo este vehículo en Argentina hace muy poquito, como son José María Pechito López y Sandberg. Por otro lado, si ingresamos a este espacio, vamos a poder ver el rincón de los talabarteros, de los artesanos que trabajan a mano cada uno de los vehículos y modelos de la marca DS Automobiles. A mi izquierda, en este momento, tengo el DS5 Prestige, uno de los vehículos que se están presentando hoy aquí en Ginebra, una de las alianzas desarrolladas para realizar esta envergadura de marca de lujo a nivel mundial, no solo en Francia. Por otro lado, aquí atrás del DS Prestige, tenemos el DS3 Inés de la Fresange. Inés de la Fresange, para quienes no la conocen, es una modelo muy sofisticada y conocida en toda Europa y que justamente ayuda a la marca DS Automobiles a realzar un poco todo lo que tiene que ver con el diseño, con la moda, que como bien ustedes saben, es uno de los territorios en el que trabaja DS Automobiles. Asimismo, aquí a mi derecha tenemos el espacio virtual, donde cada uno de los clientes puede equipar de qué manera querría su propio DS. Cada uno puede confeccionar virtualmente su DS del futuro, del DS que quiere tener en un próximo tiempo, eligiendo el equipamiento, el color del vehículo, las texturas o cualquier cosa que le quiera incorporar a su auto también. Pero sin dudas, la gran estrella de este stand de DS Automobiles aquí en Ginebra es el DS7 Crossback. Estamos hablando del primer SUV realmente diseñado por ingenieros, diseñadores y talabarteros de la marca DS Automobiles. Los invito a recorrerlos adentro de este cofre. Bueno, aquí tenemos a mis espaldas el DS7 Crossback, un vehículo increíble con muchísimo diseño, tecnología, confort, equipamiento. Estamos hablando de una parte delantera con una parrilla, como nosotros le llamamos DS Wings, una parrilla hexagonal. Estamos viendo aquí las luces delanteras LED que son confeccionadas o fueron confeccionadas, mejor dicho, como piezas realmente de joyería. Si ustedes se acercan y lo pueden ver, van a ver el movimiento de estas piezas de joyería dentro de las luces LED de este vehículo y por supuesto los colores muy creativos e innovadores también. Así mismo y hablando de las luces, en su parte trasera podemos encontrar las luces 3D full LED que también acompañan a este auto. Y podemos también conocer su interior. En este caso, en este diseño color naranja no podemos hacerlo, así que los invito a pasar a la última parte de este stand de DS Automobiles a conocer el interior del DS7 Crossback gris que conoceremos adentro. Aquí nos encontramos entonces junto al DS7 Crossback gris. Vamos a ingresar y ustedes, me voy a correr por aquí así la cámara puede tomar exactamente lo que queremos mostrar del interior de este vehículo. Las dos pantallas de 12 pulgadas, el reloj concretamente diseñado para este DS7 Crossback propio de DS Automobiles que luego estará en otros modelos. La caja automática de 8 velocidades, recordemos que este DS7 Crossback tiene una motorización híbrida naftera recargable de 300 caballos y una caja automática de 8 velocidades. Y en su interior, como podrán observar, cueros trabajados particularmente y en detalle por cada uno de los artesanos, colores realmente innovadores y muchísimo equipamiento para disfrutar de este nuevo DS7 Crossback. Con este DS7 Crossback nos despedimos entonces con Only You a mis espaldas, este servicio de atención personalizada permanente que tiene la marca DS Automobiles para todos sus clientes en Europa y que muy prontito este año llegará a nuestro país. Una marca realmente de lujo francesa e ideal para disfrutar del cada detalle.